Que onda vatos, este pues si como dice en el título, reclutando para mi clan, vamos a jugar una partida de 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 un tiro Estoy reclutando gente para mi clan pero quiero gente que tenga un KD de 1.5 o superior ¿Por qué? Primero que nada porque los que tienen KD más alto son los que más juegan, son los que más matan, son los que más saben jugar, son los que más racha sacan, son los más activos Y los que más están interesados en un juego, son los que más viciados, ¿no? Los que no, pues no, los que tienen un KD bajo de menos de un punto, o sea de 0.80 o 0.90, así Pues no, simplemente juegan por lo que es diversión, no juegan por algún objetivo o ni siquiera por ser mejores Simplemente juegan porque aquí ¿Flow? Yo quería, yo quería antes tener un clan que dijera Flow, así con un clan TAC amarillo pero Nunca pude, intenté reclutar gente pero no pude En el Call of Duty Ghost Simplemente no era yo el, lo suficientemente bueno Tengo un KD de 1.6 en Call of Duty Ghost Lo tengo más alto que aquí incluso pero Aún así no era demasiado bueno, este, me refiero a En reclutar gente, ¿no? Era como que muy, muy sangrón Y aún sigo siendo medio sangrón Pero Se preguntarán que sensibilidad uso Pues si, puso la, ay mierda, odio Odio a esa pinche gente que juega aquí y juega a estar de campero O sea, yo es que son snipers, ¿no? Son para, para experimentos de larga distancia Pero es que En este mapa En el Call of Duty, ¿quién verga? Se pone a camber con una sniper Punto caliente, disculpado Un elefuto Punto caliente, disculpado Punto caliente, identificado No les dobo y no entiendo que pasa Uy, esto UAB, listo El enemigo controló el punto caliente Ese fue Quiskop, ¿eh? Y no, no le di No sé por qué Me muerto el primero El punto caliente es nuestro UAB, enemigo encima Ay, qué mierda Siempre que intento expoimpulsarme Muero cuando me expulsa Porque me matan Simplemente por puta conexión De mierda que tengo Órale puto A chingar a tu madre Sí, yo sé que soy grosero Pero es que Tengo que serlo Digo, no es como que Ay Cuando miran a Rubius O a Stax O a Tegrek incluso Pues ellos También son groseros Digo, aunque tú no Aunque tus Aunque sus groserías No tienen como las de aquí Porque no estás acostumbrado Pero O sea, si tú eras en España Y le dices a una señora Oiga señora Tú que me la apoya O así Este, pues ¿Qué crees que te diga? No Es como si aquí le dices Toma la verga A un señor O a una señora Pues sí, aquí se escucha feo Porque estás acostumbrado A que te regañan Cuando dicen eso Cuando dices eso Pero allá O sea, como no es tu país No es tu idioma Entonces no No se na' feo No es como cuando dices Fuckin' bitch Puto O Fuck O O Hacho Aquí no se, aquí no suena feo Pero si lo dices en Estados Unidos Este, para ellos es como si les estuvieras diciendo Vete a la mierda Pendejo O Perro Bastardo Así cosas como estas En su idioma Incluso el dubio cuando dice No sé Flechipollas Es como si yo digo Flechivergas O O si Chupame la polla Chupame la polla Quieres decir Chupame la verga Aunque como les digo Así se vena feo Porque Entonces Esta es Es Así te criaron De que Si tienes esas groserías Entonces estás mal Son cosas feas Que no debes de decir Pero Igual Ay Que pinchejoto Igual Este pues Como el rubio Las dice Entonces como el es famoso A el La reclama No La dice cosas Sobre Sobre que hay Que groserías Que no sé qué Ve a su Ve a su canal Y dile eso Ve a su canal A ver si te va a hacer caso Digo A mi Tampoco es que me importa Pero es que Entiendan Que las groserías En cada país Son diferentes En cada país En cada estado En cada En cada Puto idioma Que se encuentre Indiferentes Las putas No se vio Ay Siempre que me Impulso Como ven Siempre Me matan ¿Por qué? No lo sé El enemigo capturó El punto caliente Punto caliente disputado Punto caliente disputado UAV enemigo en línea UAV aliado encima Punto caliente disputado Punto caliente disputado Nuestro UAV está en línea El enemigo capturó El punto caliente Punto caliente asegurado Enemigo afectado Con PM Equipio de movimiento De exo Desactivado Dele puto Me voy a sacar El UAV de nuevo Así que Mejor tiro distante De que se me haga Espera Bien ¿Dónde está? Que no lo veo El enemigo capturó El punto caliente Creo que hay uno Bien Rango 35 Uy Que idea Que lo había matado ¿Por qué? Si ya estoy en el aire Me muero en el suelo Es lo único que no entiendo UAB enemigo encima Punto caliente disputado Que la mierda Contar con un 360 Te salvaste Pero bien A ver Ahora que termine la partida Para que vean Mi sensibilidad Porque también Me estaban diciendo Mucho de la sensibilidad Y la verdad Este Me tocó los huevos Me tocó los huevos Esa cosa Es como que Me hartó Entonces es como Estaban diciendo Allí en el Facebook En unas En unas En unas publicaciones mías ¿No? Que Ay que el Raúl se cree chingón Que no sé qué Mijo Mijo Por favor No es personal Pero no es Para nadie tampoco Si eres bueno Eres bueno Si eres malo Eres malo Si 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 cumples los requisitos Para entrar a mi clan Tener un KD de 1.5 O superior Bien Si no Lo siento Te quedas fuera Así de simple Mi Mi clan Mis reglas ¿No? Así que Lo siento Así que Lo siento mucho Pero Así es Digo Cuando tú tengas tu clan Pon tus requisitos Tus reglas Lo que quieras Y ya Bueno Y si Miren la sensibilidad Que tengo En la 18 Si tú la usas En el 8 O en el 3 O en el 5 Digo Pues igual Digo Crees que vas a tener Más precisión Pero si Juegas peor Bueno Eso es todo Ahí se ven un saludo Música Música